Y Conaprole estima picos de producción de 4.800.000 litros diarios para esta primavera. Según cifras divulgadas por la cooperativa, las remisiones a plantas se vienen incrementando de forma sostenida y a partir del pasado mes de junio. El ingeniero agrónomo Pedro Batistotti, quien gerencia el área de producción de leche y relaciones cooperativas de Conaprole, indicó que los elevados niveles de productividad son un reflejo de un clima que hasta el momento ha sido favorable para el sector, así como de un escenario comercial pujante, reiteró o remarcó, con una fuerte demanda mundial por los productos lácteos. Batistotti también destacó que la capacidad industrial actual está preparada para recibir más de 5 millones de litros de leche por día, debido a que las diferencias industrias, señaló, siempre se han ayornado a la realidad productiva de la lechería nacional. La meta está establecida por los productores, nosotros estamos preparándonos para recibir ese volumen, pero hay condiciones que también son ajenas, mucha lluvia, mucho barro o algún factor de eso que nos pueda interferir, pero nos está quedando un mes que es de continuo crecimiento, así que generalmente los picos se dan entre el 25 de octubre y 5 de noviembre, depende cada año, así que vamos a estar por lo menos próximos, creo yo, a esos 5 millones. ¿Y la capacidad de recibo de leche por parte de la industria está totalmente adecuada a estas nuevas exigencias? Nosotros tenemos como un objetivo del directorio estratégico de la cooperativa de Conaprole, que siempre tenemos que tener capacidad instalada suficiente para absorber todo el crecimiento de los productores, así que en eso está la cooperativa, se hicieron inversiones, está la ampliación de la planta de Villa Rodríguez, que nos está permitiendo recibir toda la leche que van a producir los productores, así que no veo inconveniente con eso.